Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Una vez más estás acá en In Your Face en Música en Espera y te vamos a hablar de una increíble banda británica. Es un trio llamado The Enemy, cuyo cuarto disco se llama It's Automatic. Los The Enemy comenzaron como una suerte de trio punk que contrarrestaba la dulzura cancioneril de los Arctic Monkeys, pero poco a poco fueron de una manera tirándose hacia lo que se llama la canción elegante pop británica. The Enemy con It's Automatic, su nuevo disco y la canción que le da título a la placa acá en In Your Face. Esto es In Your Face.